Miren pa' que anda peleando Pancho Villa Para que todos ustedes tengan que comer Luego cuando gane esta guerra les daré cierras Cada uno tendrá su lante y no tendrá que seguir de peor Mi México, mi México Me duele lo mucho que está golpeado Mi México, mi México Mi raza siempre viven aferrados Mi México, mi México Me duele lo mucho que está golpeado Mi México, mi México Mi raza siempre viven aferrados México está herido, el pueblo está dolido Aún así se festeja con tequila y con sonido México se aferra a pasarla siempre chido Pero solo en desgracias es cuando se pone unido Un mexicano por más perreado que la pase Siempre la mirada al frente siempre se mantiene al margen Andamos mejorando la mentalidad que pase Por todas nuestras letras que dejamos al alcance No nos dejamos, siempre lo intentamos Y más luchamos por lo que amamos Amo a mi tierra pero que mal estamos Te falta feria y te sobran manos Mi México lindo y bandido Los Estados Mexicanos Unidos Tierra donde hemos nacido y vivido Cotorreado, fumado y bebido Tierra de algunas carencias y seguimos Logrando nuestros sueños y seguimos Orgullosos de donde vivimos Tierra de oportunidades cuando las conseguimos Celebrando a un mexicano bien prendido con mis paisanos Olvidando los problemas que todos arrastramos El mexicano va para el frente en fugilismo demostrado Como en el día a día en que seguimos aferrados Como en el día a día en que seguimos aferrados Muchos años en guerra Muchos revolucionarios caídos Esto va dedicado a ellos Que abrieron punta por la independencia Que dieron la vida por la patria Para que tú y yo ya no fuéramos esclavos Pero de nada sirvió Seguimos siéndolo pero con un poco de libertad La pobreza en mi país es andar valiendo riata La humildad se demuestra dando gracias Que festejar Que festejar celebra el que tiene y el que no se queda en casa Mi México, mi México Me duele lo mucho que está golpeado Mi México, mi México Mi raza siempre vive en aferrados Me duele lo mucho que está golpeado Mi México, mi México Mi raza siempre vive en aferrados ¿Cuánto quieres por ella? Mi plata Conle príncipe Conle príncipe Concaras en oro No sea tarugo Vente lora que puede Si no algún día se la quitamos a la mala ¿No? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.